Hola a todos, soy DonPJC y esto es Hablemos de... Este vídeo es bastante importante para la comunidad de jugones, ya que muchos malinterpretan lo que los desarrolladores nos enseñan en los primeros gameplays de un futuro videojuego. Para ello, voy a poner un ejemplo bastante reciente, que es el God of War. Este juego tuvo un gameplay en 2016, el cual, como la mayoría de gameplays de otros juegos, está bastante guiado, mostrándonos el combate, las habilidades y el enfoque del juego. En este caso, más abierto y sentimental, pero sin dejar atrás la brutalidad. Además, se mostraban algunos enemigos, como Lobos o un posible Fenrir, la serpiente, una especie de elfo de luz, un enemigo volador, un dragón, etc. Todo eso seguramente no estará cuando se juegue el mismo nivel, pues, y aquí viene el tema principal del vídeo, estos gameplays quieren enseñarnos lo que tienen pensado los desarrolladores y cómo lo conciben. Es prácticamente la idea del juego. Pero a medida que se avanza en el desarrollo, van surgiendo complicaciones y se tienen que modificar algunas cosas, tanto para bien como para mal. Ahora bien, hagamos un parón para entender el significado de Downgrade, el cual no es un bajón gráfico, sino bajar un nivel algo. Pudiendo ser los gráficos, la IA, las animaciones o un conjunto de varias cosas. Opuestamente, existe el Upgrade, que es aumentar de nivel algo, ya sea el combate, la iluminación, etc. Pues bien, volviendo al primer gameplay mostrado de cualquier juego, en este caso, tomando como ejemplo el God of War, es normal que haya un bajón gráfico, no solo en algunas texturas. También en el follaje o en el cuerpo de algunos enemigos, al igual que ha habido un aumento del escenario, la historia, tipos de enemigos, movimientos e iluminación. Y es aquí lo importante, este juego está hecho para una consola, y por tanto se tendrá que adaptar a esta. En PC es más bien al contrario, tu PC se adapta al juego con el añadido de poder cambiar ajustes gráficos y la resolución. Y, ante la posible pregunta de por qué en PC también hay Downgrade, puede ser, entre otras muchas cosas, para que el juego vaya mejor en un PC más modesto, y así haya más posibles compradores. Prácticamente es marketing. En fin, como el juego se tiene que adaptar a la consola, es normal que se tenga que bajar el nivel de algo, y con todo lo dicho, no estoy defendiendo al Downgrade, sino entendiéndolo. Lo que nunca defenderé es que nos engañen, y el mostrarnos un gameplay con uno, dos o más años de antelación, y que luego el resultado final no sea idéntico al mostrado, sino que haya empeorado y mejorado en algunas cosas, no es mentir, es cambio. Lo que sí es mentir, es que en pocos meses antes nos muestren y afirmen cosas que luego no están. En fin, espero que te haya gustado, te invito a que dejes un comentario sobre el vídeo y que lo compartas a toda esa gente que es incapaz de razonar que tras varios años de desarrollo de un videojuego hayan cosas que hayan cambiado a mejor y a peor. Un saludo y hasta más ver. Adiós. 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 Adiós.